Tras varios días de protestas y en la jornada en la que se produjo el acuartelamiento de policías en Córdoba, las autoridades de la fuerza recibieron a seis mujeres de efectivos, dos uniformados retirados y al abogado que los representa. Y hemos hablado de esos varios puntos que dependen de la propia policía resolverlos con muy buena voluntad, pero los centrales puntos obviamente no están todavía en el alcance. Los puntos son los 14 puntos que habíamos planteado inicialmente. Se trataron uno por uno, se fueron discutiendo, algunos tienen muy buena voluntad, pero los centrales todavía no tenemos acuerdo. ¿Uso exigencia a la policía? No, ninguno. Al contrario, hemos sido recibidos muy amablemente y esperemos a ir trabajando en este sentido. ¿Esta reunión puede descomprimir un poco la situación? Y es un comienzo. Está muy importante trabajando para que esto se resuelva. El comienzo es que estamos conversando. Todavía no tenemos ningún acuerdo. ¿Se ha puesto plazo, doctor? No, nosotros ninguno. Al contrario, tenemos la premura que tiene toda la población de Córdoba para resolver esto buenamente. Pero usted se da en cuenta que un policía no puede ganar de básico 2.500 pesos. ¿Cuál es lo más complicado de eso? Obviamente los sueldos. ¿Cuál es la respuesta que tiene que salir a los salariales? Los salariales que no dependen de sueldo. Por su parte, el jefe de policía reconoció que la discusión salarial será derivada al gabinete provincial y reiteró que no habrá sanciones. Eso directamente, yo ya lo había hablado, esta situación ya queda totalmente descartada. Y sobre los otros puntos planteados por ellos, los que pudimos resolver a nivel nuestro, se han resuelto. Algunos están también en vía de ejecución para tratar de sacarlos. Y los que no tenemos nivel de resolución, porque dependen del gobierno superior de la provincia de Córdoba, es la inquietud que nosotros vamos a llevar ahora. Por ejemplo, los salariales. Claro, el tema para destrabar es el principal. Es el principal, que no le podemos dar solución nosotros, eso lo vamos a tratar ahora en el Ministerio. Que se queden tranquilos, que estamos haciendo ingentes esfuerzos para que todo se vuelva a restablecer en el tiempo más próximo posible, para que la policía vuelva a hacer la prevención en la calle. ¿Con 5.000 agentes de protesta está garantizada la seguridad en la provincia? Estamos tratando de que esto se solucione. El que tenía le hacía falta el número. Gracias.